Nos regresamos, regresamos, vámonos con el doctor Raúl Ortiz, nuestro médico veterinario. ¿Cómo está doctor? Excelentemente bien, como siempre es un placer estar aquí con ustedes. A ver, vámonos con incidentes de las mascotas y con el altar de muertos, que ponemos la comida, ponemos pan, en fin, tanta cosa que esas mascotas nomás andan detrás de todo. Son traviesas, son inquietas, aparte, pues bueno, aquí no le... las calabritas de azúcar, la gente le pone los panes, muchas cosas son artificiales. El perro pronto huele a comida, a veces se anda comiendo hasta la comida artificial, ¿no? Entonces sí es importante que tengas mucho cuidado. Cuando se ponga el altar de muertos, póngale de alguna manera algo para que su animalito no acerque, o esté muy al pendiente de que su mascota no se vaya a comer las cosas, porque al final de cuentas, bueno, muchas de las comidas, pues está preparada, eso les hace daño, los condimentos a los perros es muy irritante para su estómago, el azúcar puede provocarle muchos problemas muy serios, el exceso de azúcares, de las calabritas, entonces tienen que tener muchísimo cuidado, en verdad, llegan muchos pacientitos en estos días por ese tipo de situaciones, que después ya se comieron, es que aparte de comerse las calabritas, se comió los monitos que estaban a un ladito, o sea, se comió, este, había unos pedazos de pan y había unas figuritas de, ¿cómo se llama?, de hielo seco y pues se arrasó con todo. Entonces, este, pues eso llega a ser muy tóxico, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con sus mascotas, su altar de muerto, hágalo hermoso, bonito, pero con cuidado. Con mucho cuidado y que cuiden a las mascotas. Gracias. Magda García dice, doctor, si una mascota se intoxica con algo que comió, ¿qué debemos de hacer?, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, primero, pues comienzan, este, con sintomatología de vómitos, este, muchas veces con, depende del tipo de toxina, que hay hepatotóxicos, neurotóxicos, etcétera, neurotóxicos, entonces, pues va a comenzar a tomar sintomatología, convulsiones o tics. Lo que yo le recomiendo, si usted ve o supo que, o tiene la duda de que se come algo, lo que puede hacer inmediatamente es hacerla vomitar, a menos que sean vidrios, pero si no hay que hacerla vomitar, ¿cómo la puede hacer un tal? Dándole tomar agua oxigenada, un chorro de agua oxigenada. ¿Agua oxigenada? Agua oxigenada, provoca el vómito a unos dos, tres minutos, o si no, o si ya tiene rato, bueno, pues lo que le recomiendo es que agarre una tortilla de maíz, porque eso estamos hablando de algo en casa, inmediatamente hay que agarre con el veterinario, pero si usted en ese momento está en su casa, agarre una tortilla de maíz, póngale al fuego directo a la estufa, que se queme, que se haga negro, que se haga carbón, la saca de la estufa con mucho cuidado, se vaya a quemar, la hacen polvo, la mezclan con una clara de huevo, y hay que dárselo, para que el carbón activado comience a absorber las toxinas, y lo que es la clara o el agúmito, y eso comience a proteger la mucosa, esas hay como dentadas mientras usted llega con el veterinario. Bueno, pero siempre hay que ir con el veterinario.